La cosa es, primero preguntarle eso, y lo segundo contarle que después de que recupere... Salud. Salud también. Después de que recupere la conciencia y mis plenas facultades mentales, pude hablar con Eileen y ahora somos novios. Vale, pero espérate, vamos por paso, ¿vale? Porque aquí hay chicha. A ver, yo creo, en mi opinión, yo creo que lo de Lulu es a lo mejor excederse, porque Lulu no lo hizo mal. Dios no está de mi lado en esto, es lo que me está tratando de decir. A ver... ¿Qué pasó con eso de que siempre va a estar conmigo? ¿Ah? ¿Qué pasó, Dios? ¿Ah? ¿No que siempre? ¿No que ibas a estar para mí siempre, Dios? ¿Qué pasó, pues? Pero a ver... Un poco me enojé con Dios, la verdad. A ver, a ver... Pero a ver, usted ahora mismo está un poco... Quiero decir... A ver, es que tampoco va a estar en todas. Quiero decir, si tú coge y te cargas a alguien y te cargas en su pecho y le follas el culo, pues hombre, a lo mejor ahí Dios tiene algo que decir. ¿No crees, Juan Caster? ¿No crees, Juan Caster? Ya, pero si yo fuera Dios diría, va, tiene motivos, va. ¿Sabes? Así diría. De pana, eh, de pana.